¿Qué es la nota de débito? ¿Qué es la nota de débito o nota de crédito? Nosotros lo vamos a entender cuando nota de débito aumente el valor de esa operación. Vamos a entrar en un ejemplo. Acá muestra, dice que es mediano contribuyente y realizan transacciones comerciales con otro contribuyente de similar magnitud. Ambos son medianos contribuyentes. Lista los artículos que vende y vamos a proceder a elaborar esta operación. Luego, posteriormente, vamos a tener que ver la nota y dice que tres días después se firmó a tres meses plazo al 9% de interés y se pedirá el registro. Fue mediante crédito. Procedemos a registrar. Vamos a ver. Dice accesorios Jacinto. Dice que son 10 jeans a 25 dólares, 5 cuadros a 20 y 52 a 8 dólares. Hacemos la operación a un lado y verificamos que la sumatoria total sean 766. A este valor, este valor sería nuestra venta. Vamos por punto 13 y serían el IVA de débito fiscal 99.58. Corroboramos por... Estamos bien. Y la sumatoria de venta a IVA sería el documento, perdón, por cobrar, porque se hizo con una operación al crédito. Y el cual nos debe comercial Prisma, nos debe 865.58. Y perfecto. Esta sería la operación de venta. A continuación, procedemos a elaborar el apartado de la nota, esta de acá. Esta nota dice que firmamos un crédito y ese crédito está reflejado en esta operación. La operación... Los 865... Dice que vamos a ir a ver un interés simple por 0.09 a 12 meses. Y el tiempo que es... Son 3 meses. A 3 meses plazo. Y lo nivelamos para que esté todo mensual. Por eso dividimos 0.09 entre 12. Hacemos la multiplicación respectiva. Y nos va a dar un valor de 15.47. Ese es el valor 15.47 del interés o ingreso. Esos 15.47 son los ingresos financieros que ha generado ese lapso de tiempo. Ese ingreso lo vamos a cobrar el IVA de débito, que serían 3 dólares. Entonces, sumaría el documento por cobrar, que nos está pagando 3 meses después. Y el ingreso financiero y el IVA de débito. La sumatoria total son 8.83. Y que nos está pagando, en este caso, la persona que nos está debiendo. Y así quedaría esta operación. Para que tomen nota. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vende a otro contribuyente los siguientes productos. Vamos a ver la operación. Este sería... Acá estaría Morán. Ventanas a 12 dólares. Verificamos. Un taladro a 70 dólares. Verificamos que sea la sumatoria de venta de IVA. Son 122. Documento por cobrar. DQO S.A. Verificamos. Acá se dio una nota. Y dice que la operación se ajustó al crédito. A dos meses plazo. Con 15 de interés. Procedemos a elaborar nuestro registro. Por 0.15 entre 12. Y por dos meses. Son 306. 306 es el ingreso. Es el ingreso financiero. Y el IVA de ese ingreso son 0.39. 122 más 306. Más 0.39 son 125. Ese es el efectivo que estaremos recibiendo dos meses después. 125. Y aquí cuando disminuye el valor. Cuando hay devoluciones. Vamos a ver. Super repuestos dice. Vamos a buscar super repuestos. Ya está. Dice que vendemos ciertos productos. A los siguientes precios. Vamos a ver. Vamos a dividir. Y decir. Este de acá. 5 parlantes. Y 10. USB. A 4 dólares. 5 por 25. 140. 140. Esta sería nuestra venta. Son 18.20. Más 140. Son 158.2. El efectivo a recibir. Ahí asumiendo que se hizo al contado. No hay ningún problema. Pero aquí viene el detalle. Dice que dos días después. Acá. Se recibe un concepto de devolución. Un parlante. Y. Porque estuvo defectuoso. Vamos a hacer el registro de esa operación. Hacemos ahí el dato. Un parlante por 25 dólares. 25 dólares. Ese para nosotros sería devoluciones sobre ventas. Y el IVA de débito fiscal. Ahora cargado por 3.25. En total estamos recibiendo 28.25. Como una. Estamos entregando nosotros ese dinero. Y a cambio estamos aceptando el producto averiado. En total. Aceptamos la devolución. Y del cliente. En total pagaríamos 28.25. Ejemplo. Uno más. Torogos vende a Deportiva S.A. 3 trofeos y 20 medallas. A 12 dólares. Vamos a ver. Torogos. Dice. 3 trofeos y 20 medallas. En total son 330. 330 son ventas. El IVA de débito de esa venta son 42.90. Más 330 son 372.9. En efectivo equivalente. Ok. Luego dice. Vamos a ver. Hay una nota. Dice que entrega dos trofeos por estar defectuosos. Vamos a ver los dos trofeos. Cuánto valían. A 30 dólares son 60 dólares. 60 dólares en trofeos. Y ese IVA de esos trofeos son 7.08. 7.80. En total estamos pagando 67.80 por la devolución de esa venta. Y así quedaría nuestro ejercicio. Solo quedaría llenar los documentos respectivos. Bien. Esas son notas de débito y notas de crédito.